... Avisa y si tengo un obstáculo, eh No, no, me está sacando Ya está, ya han chupado bastante cama Amor, pasión En todas las ciencias La ropa Bueno, después de haber estado en el Roquito Ya se dirigen A la entrada Bueno, a la entrada De lo que se podría llamar El caso urbano Y esta tarde Será la entrega otra vez Al Golfo En la raya En la rayita Del barranquito De pescar Del barranquito Determinado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.